que bueno, que fuerte lo que acaba de pasar. Muy fuerte. Estamos tratando de buscarlo a Cornejo porque acaban de desmentir todos los dichos de de Clarín, de la oposición, de la diputada, de cambiemos con respecto a que el fondo COVAX había señalado que Argentina rechazó las vacunas de Pfizer, acaba de salir comunicado, ¿No, Nico? Sí, salió un comunicado muy contundente, salió en paralelo, una carta personal de Cornejo a Bisotti, básicamente pidiéndole disculpas por el malentendido, y luego un comunicado muy duro sobre la condición de Argentina como participante de la línea COVAX, que dice, entre otras cosas, un participante que opte por una vacuna en la cartera de COVAX también deberá aceptar y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante específico, es decir, los términos que Argentina no había acordado con Pfizer. Si bien estaba interesada en la vacuna Pfizer, Argentina no pudo cumplir con las consideraciones de indemnización y responsabilidad para finalizar el proceso con COVAX, esta decisión no afectará el número total de dosis que COVAX entregará a Argentina en dos mil veintiuno, y además aclara que Argentina siempre ha sido un firme partidario de COVAX y una respuesta multilateral a la pandemia, pero de esta manera queda desmentida a las dos patas de la operación que montaron anoche. Sí. Por un lado que Argentina rechazó vacunas de de Pfizer que podría haber recibido por COVAX cuando queda claro que en realidad es Pfizer el que dice, miren, nosotros no podemos aplicar vacunas nuestras en este país si el país no está de acuerdo con las condiciones legales, que son las mismas que hicieron que no se llegara a un acuerdo también para comprarles dosis directamente, y por otro lado que esto no significa que Argentina reciba menos dosis, porque sí opta por otras vacunas de la cartera, específicamente por la AstraZeneca, y más temprano comentábamos, Roberto, que en realidad esto significa que Argentina recibe más dosis, porque Pfizer hasta ahora solamente le entregó a COVAX catorce millones de dosis para repartir entre todos los países de ingresos medios y bajos del mundo. No hubo ningún país que hasta ahora recibiera más de ciento setenta y siete mil vacunas de Pfizer a través de COVAX. En cambio AstraZeneca, que es la que optó Argentina, ya le entregó más de doscientos cuarenta millones de vacunas a COVAX, de las cuales llegaron a la Argentina ya varios millones, creo que son, no tengo el número acá a mano, pero fueron cuatro vuelos, en total deben ser unos dos o tres millones de de vacunas, digamos, más de diez veces o veinte veces las que hubiéramos recibido si hubiéramos optado por la Pfizer. Es decir, que no solo se desmiente la operación, sino que lo que queda claro es que la decisión de Argentina otra vez fue la correcta, e hizo que hoy tenga más vacunas que si hubiera elegido cerrar con Pfizer. Claro. Estaba recién Roberto, me manda una amiga, como sabe que yo no la miro, me mandó las tapas de de Clarín y la Nación junto con el viralicemos la responsabilidad, ¿te acordás? Claro. Sí. Son geniales, yo lo había visto, Clarín tituló hoy, título de tapa, tres líneas, entero. Estalla otra polémica por la falta de vacuna de Pfizer en la Argentina. Y la Nación fue más a fondo, porque son más, viste que la Nación era al serio. Dice, el fondo COVAX asegura, asegura que el gobierno no aceptó el envío de las vacunas Pfizer. Se hacen un rollito y viralizan la responsabilidad. Son las nueve de la mañana y ya tienen todas las tapas de mentiras, ¿no? Es espectacular. Bienísimo. Pero, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, yo no, 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 la verdad, yo lo discuto todos los días con, con, con distintos personajes públicos con los que hablo, qué sé yo, avanzar en la democratización de Argentina y en un plan de desarrollo a largo plazo para mejorar la calidad de vida de la gente, para mí es imposible con este sistema de medios. Es imposible. Es imposible. No se puede vivir en comunidad con este grado de desinformación. No se puede. No se puede hacer un plan, un proyecto político, no se puede hacer un plan de gobierno. Digo, debimos darnos cuenta cuando en uno de los años de mayor felicidad comunitaria de la Argentina, que era dos mil quince, donde hasta, hasta el trabajador menos remunerado se iba de vacaciones, no sé, yo siempre cuento a la gente de Misiones, tuvo que decir, no me manden más gente a la catarata, porque ya no cabe más nadie. Digo, había crecido la industria, había crecido el campo, este, el sector financiero, el empleo había bajado abajo del seis por ciento, a treinta años, ya que no estábamos en ese nivel, y se perdieron las elecciones. Este, bueno, es muy difícil tener proyectos políticos a largo plazo, así, con la, en la mentira constante, 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 yo creo que tiene que haber una decisión de dar esa batalla por los medios muy fuerte. Y te voy a decir una cosa, en ese, no, no es nada más que, que, que el, el, a nivel nacional, la cosa, ¿no? Eh, todos los que tienen responsabilidades, las provincias, los intendentes, deberían revisar todos sus esquemas. Primero porque hay medios pueden tener, no sé, las provincias también, si vos vas a Europa, todas las regiones tienen sus canales de televisión, y que es de yo, hay muchísimos canales estatales. Segundo, con la distribución de pauta, yo veía ayer, acá hay siete canales de noticias, ¿no? Y vos los ves, y el único que llegó a dos puntos fue tener, el único, en mayo. Después tenés a C5N en uno ocho, este, eh, América veinticuatro en uno cuatro, el otro uno tres, o sea, miden uno o dos puntos, lo ven, ciento cincuenta, doscientas mil personas, y reciben una millonada, de todos lados, ¿eh? Ya te digo, no estoy hablando de lo que no nacional, terrible. Pasa lo mismo con el papel, ¿no? Todos reciben una cantidad de, ¿quién le de papel? Nadie. Entonces, el tema de que en todos, en todos, en la provincia, los intendentes, que todos revean y digan, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia nuestra? Porque si, si, si lo que haces es dejar que, que siga, bueno, si no deciden los estados, deciden los privados, y los privados deciden eso. Si, 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 si ponen preguntas, no sé, ¿por qué está América en contra del gobierno? Yo no lo entiendo, como tampoco entiendo que haya empresarios industriales que estén en contra del Perón, no lo entiendo, pero lo están. Pero lo están. Digo, un programa como Lecanosa no puede estar al aire, no puede estar al aire, directamente, ¿no? Este, qué sé yo, todos deberían tener algunas condiciones para las pautas que se cumplan. Decir, mira, hay libertad, puede decir lo que quiera, pero para acceder al beneficio del Estado, tenés que cumplir determinadas cosas. No podés atentar contra la salud, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Este, nosotros tuvimos, por ejemplo, los noticieros sí miden, ¿no? Los noticieros de Telenoche y Telefe, que los dos son acérrimos opositores, en uno está Cristina Pérez y en otro está Diego Leuco, miden diez puntos cada uno. Así que vos a la noche tenés, este, ahí dos millones de personas viéndolos. Y esos tipos dicen cualquier cosa. Cristina Pérez ha dicho a mí, nadie me va a prohibir que yo salga, yo voy a salir. Este, viste, Diego Leuco es el que festejaba que habíamos llegado a diez mil contagios. ¿No? Sí. Y bueno, esos tipos atentaron contra la salud pública. Y esto nos debe servir para saber que atentan contra el país todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Viste? Para mí es un problema. ¿A vos te parece con el quilombo que hay? Esta mujer bisotti que trabaja a las seis de la mañana, a doce de la noche, a las siete de la mañana, a la vez en el seis, está recibiendo vacuna, a las once de la noche, la vez de Morales Solá. Tiene que tomarse tiempo para desmentir a estos hijos de puta. Con todo lo que está laburando. Tienen que tomarse muy en serio el tema medio, muy en serio. Sí. Yo creo que se va a votar fundamentalmente por el tema este de vacunas y precio de los alimentos. Y en ambos casos está la oposición porque en el precio de los alimentos está la 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 mesa enlace que es de Juntos por el Cambio. ¿No? Y este y y en el tema sanitario los medios han jugado en contra todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora van a venir con esto, ¿Eh? Vamos a enfrentar las elecciones con la oposición haciéndole un juicio al presidente por genocida. mirá. Mirá que país de locos. Sí. 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 País de locos. Y muchos me dicen, yo casi no ando por la calle, que el nivel de de odio, de enojo de la gente en este momento es superior al que había antes de la pandemia contra este la gente del gobierno o los los actores, viste, conocidos, kirchneristas y qué sé yo, que han enardecido más a la gente. Sí. Porque bueno, estamos en una situación en donde todos estamos más sensibles, ¿No? Entonces todos, todas las sensaciones, los sentimientos, qué sé yo, se potencian, ¿Viste? Así que nada, a mí cada vez más me me preocupa más el tema de ese. Sí, sí. Y además, digo, sumale a todo esto que acabas de decir, la situación económica. Ya, ir a hacer las compras hoy es una odisea. En cualquier momento te cobran peaje para entrar al supermercado. Es, eh, no, no alcanza, no alcanza. Eh, la la inflación que vos decías ayer y y Julia Estrada coincidía que va a ser otra vez del cuatro por ciento o cerca del cuatro por ciento en mayo. Eh, hay que ver qué pasó con la carne, si alcanzó estas restricciones a las exportaciones, o sea, eh, lo de vacunas está, ahora falta la otra parte, ¿No? La mitad de la fórmula para las elecciones, asado y vacunas. Ayer hablé con dos fuentes importantes, frente de todos. Ajá. Ellos lo que están viendo es este que que se va a llegar vacunado, claramente, que se va a llevar con la gente vacunada, y que es bastante factible que se llegue con un descenso de la inflación, es decir, que que en vez de estar, o sea, estábamos en el cuatro y pico, ahora estamos en el tres y pico, que vamos a llegar con el dos y pico, con lo cual el gobierno va a poder decir, bueno, me dejaron una inflación que se movía en el cinco por ciento mensual, y estamos en la mitad, y con el salario justo en ese momento creciendo, ¿No? Viste, cuando se cruzan las dos líneas, la de precios bajando y la de salario subiendo, generalmente, eso es bueno para las elecciones. Este, de todas maneras, todos reconocen que el el triunfo que estaría al alcance en esas condiciones sería apretado, ¿No? No, 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 no te sobra nada, viste, está, Randazzo ya está, lo dan por hecho, que va a jugar, se va a quitar tres puntitos. ¿A quién? Este, al peronismo. ¿Seguro? Bueno, eso, yo te digo lo que dice en la fuente, ¿No? Es las cuentas que está sacando la gente que está armando la campaña. Me parece bien, y ahora hablamos que partan de. Ahora hablamos de quién va a encabezar la lista de diputados de la provincia. Bueno. Este, pero. Yo no estoy seguro de que Randazzo vaya a sacarle más votos a a al frente de todos que a Juntos por el Cambio. Sobre todo teniendo en cuenta cuál va a ser el tono de la campaña que está preparando. Ajá. Bueno, ojalá. Esperemos. Y después, bueno, el armado este de la ultraderecha, ¿No? Que se acercó a Juntos por el Cambio. Uh-huh. Luego de ser apretada por la mafia de Clarín. Este, y que va va a confluir en la provincia de Buenos Aires. Así que Esper va a ir por adentro. Eh, en una interna de Juntos por el cambio. Y la interna que 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 se que está siendo cada vez más factible de Bullrich y Vidal en la capital, que les daría más fuerza. ¿No? Este. Entonces va a ser una elección apretada. Se piensa que se va a ganar. Que es necesario bajar la inflación para eso. Y y que pongan toda esa plata en el mercado. Y bueno, por eso está pensando bien quién quién es la candidata ideal para ser primera en la lista de diputados, ¿No? Ya es candidata. Con A, sí. Sí. Julia Estrada. No. Lucía Rodríguez Bolli va pero para la a la costa le vamos a mandar a Lucía. No, no, yo tengo requisito en Cava. Ah, en Cava, no. Lucía la jugamos en Cava. Eh. Esquivel puede mandar a la costa. Esquivel. No, pero tiene que ser mujer. Ah. ¿Quién decís, Roberto, que va a ir? ¿Tenés para jugarte o no? Todavía no. Y está entre dos, sí, sí, sí. Ay, hay una, hay uno. Dígalo, dígalo. Hay una que los deja todos en paz. A ver. Paz. Bueno, ya lo dije. Paz. Ah. Qué lindo que estoy. Estoy muy contento. Estoy muy contento y Roberto, estoy muy desconcentrado porque mucha gente que quiero mucho se va a vacunar hoy. Entonces estoy muy desconcentrado. Está bien, bueno, bueno. Y hay otra que canta el tango como ninguna. Claro. No, y está. Pero viste, es necesario que esté en el PAMI, por eso también piensan que. Ah, ok. Sí, que eso es más difícil, ¿no? Sí, claro, porque está jugando un rol muy relevante en el PAMI. Así es. Y la ANSES. Este. Bueno, por eso, son todas mujeres, ¿no? Ah, por eso. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, me parece que la que los deja todos en paz. Sí. Podría ser. Igual, les pregunto a ustedes que 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 tienen más manchado eso. La oposición, ¿no? La medio que la va por perdida, ¿no? La provincia quieren todos jugar acá en Capital. Ah, bueno, obvio, pero el tema, como la la provincia te define la elección de país, el tema es por cuánto les ganás. Sí, claro. Igual también ahí, si a mí me me dijeron, mira, vos podés sintonizar un solo canal para ver hasta noviembre y podés seguir una sola interna, a mí tráigame un montón de pochoclo para la interna entre Diego Santilli y Jorge Macri. Pero un montón de pochoclo, ¿eh? Creo que va a ser más divertida que si llega a ver una interna entre Bullrich y Vidal en Cabo. Bueno, las dos son. ¿Cómo le gusta a Lantos el quilombo? Me encanta. Si hay una elección tranquila, todo se aburre, el tipo, ¿viste? Necesita meterle meterle picante. Uy, a Navarro, no, te está llegando listo, ¿no? Sí, estoy leyendo. Le llegó un mensaje y se quedó ahí, ¡ay! ¿Lo podés contar? También se está armando como el gobierno parte dos, ¿no? Este, el, que bueno, que es la segunda parte, es donde vamos a crecer, ya sin la pandemia, este, con un poquito menos de inflación, y empiezan a ver, bueno, que que nuevos jugadores, este, pueden, pueden entrar, este, el tema de la vivienda, ¿viste? Que nosotros mencionamos, está ahí, está como una de las prioridades, este, del gobierno, hacer un fuerte plan de viviendas, recién nos escuché que hablaban con Ferraresi. Sí. Este. Es que, Roberto, también hay algo, hay, hay, hay dos patas ahí, por un lado que todo lo que es construcción, obviamente, tiene un multiplicador muy importante en toda la economía, pero hay otro, en una situación en la que estamos, que nosotros venimos remarcando permanentemente, en el cual dos salarios muchas veces no alcanzan para que una familia deje de ser pobre, la única manera de sacar a gente de la pobreza rápido, es dándole una casa, y que deje de alquilar. Sí, es la única manera que tenés, porque vos no vas a hacer recuperar veinte o veinticinco puntos del poder adquisitivo en un año, eso es imposible, no hay forma de que suceda. Pero si vos le das a mucha gente una casa, y entonces deja de gastarse todos los meses, diez, quince, veinte lucas en un alquiler, sale de la pobreza. Entonces ahí también creo que está puesto el esfuerzo del gobierno, y por eso es que la vivienda va a ser protagonista de los próximos dos años del gobierno del frente de todos. Bueno, además, ustedes saben que como tenemos, y supongo que vamos a tener por un tiempo, el problema de restricción de divisas, la construcción es un sector para crecer que no demanda divisas. Así es. Si vos te propones, bueno, vamos a crecer fabricando un millón de autos, bueno, necesitas mucha importación para fabricar un millón de autos. No es el caso de de la vivienda, y la vivienda además, no es nada más que ladrillos y y cemento, ¿No? Es este, es todo lo que se pone adentro, son las cocinas, son las heladeras, son los cerrajes, son los pisos. Sí, claro. O sea, son un montón de de gremios y muchos empleos que se generan alrededor, ¿No? Sí. Pero bueno, de todas maneras se da dentro de un debate interno que que continúa, ¿No? Este, respecto a a cuáles son las mejores herramientas económicas, o cuánto hay que gastar, este, o qué hay que hacer con los formadores de precios, y qué sé yo, y y mucho, eso que dijo Guado el otro día, hay mucho laburo en eso, ¿No? Mucho laburo en 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 conversar con los empresarios, no con los que ya están en contra, que 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 hay poco que hacer con ellos, ¿No? Pero. Ahora hubo recambio de autoridades en la UIA, ¿Viste? Asumió Fuera de Rioja. Una de Rioja. Peor cosa no podía ser. No, claro. No. Buscar uno más malo y no. No. Si lo tenemos este, no hay más malo que este. Este. Que es el tipo que maneja el precio de los alimentos. Así es. Que se fueron por las nubles. Es el es el fanático de la flexibilización laboral. Sí. El tipo, ¿No? Este. Vos pensá lo que va a ser una negociación Fuera de Rioja-Daer. Mamita querida. Esa reunión es como la que vos contaste del aceite, de la cámara de aceite. De la aceite. Van a hablar de los chicos, del amante, un rato y al final decimos, ¿Cuánto aumentamos? Inflación 45, ponele un 20, le dice Funes de Rioja. Y Daer dice, no, es mucho, pone un 15, que los salarios generan inflación. Claro. Y este, y ahí se va para la casa. Perfecto. Pero comen rico. Comen rico. Vos sabés que Funes de Rioja es el que organiza las reuniones entre empresarios y jueces. Por ejemplo, hubo una vez que pagó un morfi en el jockey club, donde fue Lorenzetti, con toda la plana mayor del empresariado argentino, y Lorenzetti nunca avisó que iba. Y cuando le dijeron a Lorenzetti, che, ¿Por qué te reuniste con ellos? Dijo, no, yo no tengo nada que contestar y punto. Y en ese, y ese día Lorenzetti les dijo a esos empresarios que no, que se quedaran tranquilos, que si una empresa tercerizada por ellos despedía a gente, ellos no se tenían que hacer responsables. Que esa era la posición de la corte. Eso lo organiza Funes de Rioja. Digo, cuando vos decís es el peor, bueno, porque hace esas cosas, o sea, lo lleva al presidente de la corte para que le diga a los empresarios, quédense tranquilos, despidan que la corte no les va a hacer nada. A ver, esos son organismos que están creados para defender a las grandes empresas argentinas. Históricamente han tenido dos líneas. Una es la línea de Mendigure, más cercano al peronismo, con una línea desarrollista, que han hecho algunos acuerdos con Brasil, y qué sé yo, siempre defendiendo a los empresarios, obviamente, ¿no? Este, y otra esta, la de Funes de Rioja. Sí. Y bueno, y hace rato que esa es, que la más dura, la más antitrabajadora, diría yo, es la que está en el poder, ¿no? Sí. Este, por eso digo, a mí me parece que lo importante es tener una CGT que esté a la altura. Sí. Sí, se viene, no sé cómo viene el tema de las elecciones que se pospusieron por la pandemia, la elección interna de la CGT, no sé cómo viene eso. Lo que pasa es que el otro sector no apura a la elección porque la pierde. Entonces vos no vas a una elección cuando sabes que vas a perder. Claro. Sí, bueno, eso es lo que me dicen a mí, ¿no? No sé yo. Este, y tampoco quieren formar parte de un triunvirato como les pasó la otra vez, que es un triunvirato que es una vergüenza, que termina la gente todos puteándolo y qué sé yo, para eso que mande él. El triunvirato del atril. Claro, claro, claro. ¿Te acordás? Que bueno, ahí estaba Smith, que era más cercano a Moyano, qué sé yo, pero eran tres. Sí. El tipo siempre perdía y terminaba defendiendo él cosas que él no quería. Sí, sí. Sí, sí, de hecho se fue. Smith con Daer y Acuña, ¿no? Sí. Recordemos, Acuña es barrio nuevo y Daer es Daer. Acuña, sí. Pero bueno, yo creo que 2022 y 2023 van a ser años de fuerte crecimiento y entonces ahí la disputa por la renta es muy fuerte, por eso vos necesitás a los mejores jugadores defendiendo el salario, ¿no? Sí. Porque la puja distributiva se va a hacer muy fuerte. Tal cual. Cuando Argentina rebote. Yo estoy muy confiado en que Argentina va a rebotar. Este, porque además esa es la parte que me parece que el gobierno hace bien, ¿viste? Este, el tema es este, cómo, cómo se va a distribuir ese crecimiento. Yo no, no, la verdad que no, no veo posible que este año este, los salarios le ganen a la inflación. Lo veo muy difícil, qué sé yo. Ahí también hay que. Si hubiera buenos sindicalistas, tendríamos por lo menos algunos sectores que ganen. Sí, desde el gobierno lo que lo que dicen es que probablemente durante el segundo semestre y a partir de la recuperación de de la baja inflación en realidad y la recuperación de ciertos márgenes de de acción, se pueden utilizar herramientas como bonos extraordinarios y demás como para terminar de dar el empujón que no se pueda lograr a través de paritarias. Habrá que ver, es es muy finito, digamos, ahí el el laburo para para ver si finalmente los ingresos terminan ganándole a los precios. Y lo que pasa es que, bueno, el gobierno no maneja los salarios privados. No. Eso eso es algo que tienen que pelear los sindicatos. Sí. Camineros, ¿no? Va a pedir arriba del cuarenta y cinco. Cuarenta y cuarenta y cinco. Bancario estuvo una buena paritaria. Y además en Mollano y Palazzo ya sabes que, qué sé yo, ellos ganan toma de cien lucas, ¿no? Este, pero después, cabalier y todo eso. Por Dios, sanidad, todo eso. De lo peor. Vos pensé que alimentos, no es solamente las empresas argentinas. Durante la pandemia, las empresas de alimento han ganado en el mundo porque la gente deja de gastar en otras cosas. Deja de gastar en pilchas, en vida social, qué sé yo, porque no la puede hacer. Bueno, las pilchas son para la vida social, ¿no? Y entonces concentra sus ingresos más en comida. Viste que todos estamos más gorditos, alguno que puede comer algo más rico, qué sé yo. Entonces, las empresas alimenticias ganan mucha guita. Ahora, ¿subieron los salarios las empresas alimenticias? No. No, bueno. No. Porque si, bueno, si un sector gana mucho, no solo ahora, a fin de mes, los trabajadores de esta PUE, que es la empresa que tiene excedente, entre las tres que manejamos nosotros, vuelven a cobrar la distribución de ese excedente, que nosotros lo distribuimos entre inversiones, que estamos haciendo la redacción nueva, y los trabajadores. Entonces, cobran el sueldo, el aguinaldo y la distribución. Ahora, yo no veo... ¿En junio tenemos bono? Pará, decilo de vuelo, decilo de vuelta. ¿En junio tenemos bono? Sí, sí, sí. Sí, el bono nuevo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que bueno, que así debería ser en todos lados, ¿entendés? Y bueno, en cuanto de excedente, bueno, ¿cómo cómo se divide ese excedente? Lo dice la constitución argentina, además, que los trabajadores tienen que participar de las ganancias de las empresas. Claro. Pero Nico, es la forma en que se, que va a crecer una empresa, o nos va mal a nosotros, no nos va mal, nos va maravillosamente, ¿entendés? Este, es la forma en que puede crecer una empresa. Es decir, bueno, ¿qué necesitás? Que la gente labure y tener los medios, en este caso, la redacción. Bueno, agarrá, un poco para acá y un poco para allá, y así es como se hace. Bueno, si vos la agarrás y te la llevás afuera, ¿viste? Claro. Es que eso es lo que termina pasando. Después cuando publicamos las listas de fuga, de todo eso, aparece en Fontebeck, aparece Mañeto, aparece... Claro, claro. Es muy difícil así, es muy difícil, es muy difícil. Qué linda noticia. Bueno, ya recuperamos la... Esto se cobra en los primeros días de julio, me dicen acá la gente. El bono es porque ya recuperamos la pauta de Pfizer, Roberto. Cuando cobras el sueldo del fin de junio, el primero día de julio, se cobra eso. Perfecto. Te preguntaba, ¿el bono es porque recuperamos la pauta de Pfizer? No, no, al contrario, todos los trabajadores del STAPE tienen que reclamarle a Ari que no cobramos la de Pfizer por culpa de él. Igual yo no fui, fue el alto. Nico arrancó el programa y dijo, no los voy a nombrar más. Estoy harto, estoy hinchado las bolas. Cuando íbamos a nombrarlo... El único que juega bien con Pfizer es el cadete. ¿Qué hizo? Tiene auspicio de Pfizer. Y él está pidiendo, por favor, arreglá con Pfizer. Ah, pero yo quiero que arreglen. Yo lo único que quiero es dejar de leer el nombre y escuchar el nombre una vez cada 30 segundos todo el día. Lantos. Prendé la tele, Pfizer. Prendé la radio, Pfizer. Abrí la computadora, Pfizer. Auspicia el comentario de Nicolás Lantos, Pfizer. Con razón. Estaba buscando esa, ¿no?